En su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, una felicitación sincera a los compañeros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Desconozco por qué este tema no fue turnado a la Comisión de Educación para que cuando menos opináramos. Es un tema sensible, es un tema que pone en el centro del debate la discriminación de que son objeto los estudiantes de nuestro país que tienen capacidades diferentes. En el mes de diciembre del año 2012 discutimos la Reforma Constitucional en materia educativa. Algunos meses después discutimos las leyes secundarias de esta Reforma Educativa. ¿Por qué votamos en contra de las leyes secundarias de la Reforma Educativa? Porque a pesar de la insistencia del grupo parlamentario del PRD de que se trataran de manera integral los temas que tienen que ver con el modelo educativo en México, hubo una resistencia tenaz del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Recuerdo aquellas discusiones que, por cierto, una muy importante se dio fuera del Senado en un local, si no mal recuerdo, de un banco, insistimos en que no iba a poder garantizarse el concepto que plasmamos en el artículo 3º de la Constitución de la República referente a la educación de calidad porque no se estaban tratando en la Reforma Educativa los temas torales que pueden garantizar que este concepto sea una realidad concreta. ¿Qué les pedíamos discutir, compañeros senadores, compañeras senadoras? Lo primero, que definiéramos el perfil del educando que debe de surgir del sistema educativo nacional. que revisáramos con mucha puntualidad el tipo de educando que se tiene en las escuelas del país en cuanto a alumnos con capacidades diferentes, con problemas de aprendizaje, con problemas de nutrición, de escuelas que están ubicadas en lugares de pobreza o de pobreza extrema. Condiciones que necesitan superarse para lograr educación de calidad y lo queremos reiterar, todos ustedes se negaron a darle al país esta posibilidad. Por eso votamos en contra. También les pedimos que se revisaran las condiciones físicas de las escuelas en cuanto a iluminación, en cuanto a ventilación, en cuanto a acústica, en cuanto a accesibilidad para alumnos con capacidades diferentes, en cuanto a espacios para atender a los alumnos con problemas de aprendizaje, espacios para atender a los accidentes escolares que tuvieran sanitarios dignos, espacios deportivos adecuados, espacios para actividades extracurriculares, espacios para la lectura, entre otros. Jamás se quiso aceptar que las escuelas de México cumplieran a cabalidad con estas condiciones a partir de mandatarlo en la ley o en las leyes secundarias de la reforma educativa. Está claro, en la reforma educativa esto no se trató, ni se tratará por una sola razón, no hay voluntad política ni del Ejecutivo, ni del ciudadano presidente, ni del ciudadano secretario y por supuesto de ningunos de los que pueden remediar esto en la práctica no tienen voluntad política para transformar de fondo el sistema educativo nacional. Déjenme decirles que las condiciones en que se encuentra o en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en México es imposible lograr educación de calidad quien lo sostenga. Miente, miente y miente. Déjenme también decirles que no es suficiente, no es suficiente modificar la ley si no se acompaña de políticas públicas y presupuesto suficiente para modificar las condiciones materiales de las escuelas. Además, tenemos que reconocer que adecuado a la ley es el inicio. El legislativo ya está haciendo su trabajo. Al adicionar un artículo 7, reformar el artículo 17 en su fracción primera de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y reformar los artículos 6 y 11 de la ley general de infraestructura física educativa para garantizar en la letra que los alumnos con capacidades diferentes tengan accesibilidad universal con el objeto de que su inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en condiciones de igualdad y respetado en todo momento su derecho a la educación y sus demás derechos fundamentales. Corresponde ahora al Ejecutivo Federal hacer su parte implementando políticas públicas que hagan efectivo lo plasmado en la ley en comento para evitar en todo momento la discriminación, la violación de los derechos fundamentales, la vejación y el sufrimiento que se le genera a estos seres humanos por la condición particular que tienen. Veremos en la práctica qué tan grande es el amor del ciudadano presidente, el ciudadano secretario de Educación por estos seres humanos que siguen padeciendo de manera sistemática el desprecio de un sistema que no tiene voluntad para evitar su sufrimiento por una educación sin discriminación de ningún tipo a favor del dictamen. Por su atención, muchas gracias. A continuación...